A Pedro Castillo le ha surgido un aliado inesperado, se trata de César Acuña. El dueño de Alianza para el Progreso, quien aseguró que su bancada no respaldará ninguna propuesta de vacancia contra el mandatario. Sus buenas intenciones no quedaron ahí y Petipán aseguró que los sacadores no aceptan que un campesino sea presidente del Perú. Incluso instó a los opositores a aceptar la elección de Castillo por parte del pueblo. También se puso en la situación del jefe de estado y consideró que pasaría lo mismo si él hubiese ganado las elecciones. ¡No! 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 Un respaldo que nadie vio venir, pero que hace dudar mucho, en especial por los antecedentes de Acuña y sus otorongos, que suelen inclinar la balanza a favor de vacancias en el momento menos pensado. Algo trama, Don Plata como cancha. De todos, menos de su propio partido. En las últimas horas, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, afirmó que evaluará su respaldo a la moción de vacancia presidencial que promueve Patricia Chirinos contra el presidente Pedro Castillo. ¿Qué? Ella dijo que el gobierno no representa Perú Libre, pues el actual gabinete ministerial presidido por Mirta Vázquez está integrado por representantes de otros partidos como Juntos por el Perú y Nuevo Perú. Yo quiero dejar algo bien claro. Yo nunca he dado el voto de confianza en este gabinete. El mismo día que juramentaron, se lo dije al propio presidente de la república, yo no voy a dar confianza en el gabinete porque no me representa y sé quiénes son cada uno de los que están hoy día ocupando las diferentes carteras ministeriales de derecha, caviares y otros partidos, como les voy a mencionar ahorita. O sea, gobierna Juntos por el Perú, así mismo también gobierna un movimiento que ni siquiera tiene una inscripción como es Nuevo Perú. Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. Hasta el momento, son tres las bancadas que anunciaron que firmarán la moción de vacancia. ¿Castillo se quedará sin respaldo? Las primeras señales de alarma de una tercera ola empiezan a manifestarse, luego que la Defensoría advirtiera que el Hospital Regional de Ica ya no cuenta con camas de unidad de cuidados intensivos. Por esa razón, pidió a la Dirección Regional de Salud que coordine la adquisición de más equipos médicos para atender a los pacientes con COVID-19. Instamos a la población a vacunarse contra el COVID-19 y a continuar con las medidas de prevención. En las últimas semanas, el Ministerio de Salud advirtió que hay un aumento sostenido de casos positivos y las hospitalizaciones incrementaron en un 30%. ¡No bajemos la guardia por estar vacunados! Arequipa le dio el último adiós al gobernador interino, Walter Gutiérrez Cueva, en un acto fúnebre que se llevó a cabo en el gobierno regional de Arequipa. Su ataúd, cubierto por una bandera nacional y adornado con flores, llegó hasta la sede institucional donde recibió un homenaje póstumo por los gerentes, consejeros y autoridades locales, además de los trabajadores. La viuda del gobernador, Juana Canahuire, se quebró al recordar a su pareja y pidió poner a la región primero y erradicar la corrupción. La acompañó su hija y consejera, Kimberly Gutiérrez, y familiares que recibieron el pésame de los presentes. Un batallón de soldados del ejército también le rindió homenajes y trasladó sus restos hasta el cemeterio Parque La Esperanza. En tanto, el gobierno regional se declaró en duelo regional los días 22 y 23 de noviembre. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior. El Búho, la mirada del interior.